Pese a contar con comités de manejo, los humedales que cuentan con denominación Ramsar en la costa sur de Jalisco enfrentan problemas de contaminación, saqueo de flora y fauna y serios impactos por el turismo. Así lo mencionó el director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur, Marduk Cruz Bustamante, en el marco del Día Mundial de los Humedales, conmemorado este 2 de febrero. Sí, es importante señalar que en algún momento tenemos que empezar a regular más las visitas. ¿Por qué? Porque tenemos problemática, por ejemplo, de una gran cantidad de basura que se va a estos sitios. Tenemos algún clandestinaje que sacan el manglar, lo talan, lo usan para fugatas. Tenemos incluso algún saqueo de flora y fauna de ahí. Entonces sí hay actividades que están pegando en la conservación y el manejo de estos lugares. Los sitios Ramsar de la región cuentan con un comité local de manejo en el que se integran los sectores productivos, autoridades de los tres niveles de gobierno, organismos ambientales y la academia, cuya finalidad es gestionar y promover el cuidado de los recursos y el aprovechamiento sostenible. A raíz de esta colaboración y con el apoyo de la Universidad de Guadalajara, la JICOSUR realiza un estudio sobre la capacidad de carga turística que estos sitios pueden soportar, sin que se afecte su funcionalidad natural. ¿Cuánto es la cantidad de personas, de vehículos, que por día cada uno de estos sitios Ramsar podría aceptar de tal manera que no se vea afectada su funcionalidad y no tengamos problemas, como les acabo de comentar? Y obviamente necesitamos que el municipio y gobierno del estado y gobierno federal pues mantengan una mayor intervención, es decir, más vigilancia ahí, porque si bien es cierto, bueno, son lugares abiertos y la buena fe de la gente que asiste, bueno, se entendería que los podría cuidar y los debería cuidar, a veces no es así, no toda la gente tiene esa conciencia, ¿no? Entonces hay que empezar a tomar otro tipo de medidas. Los humedales son sitios que cuentan con una gran biodiversidad y capacidad de actividades productivas como la pesca y el ecoturismo, son también el hábitat de aves migratorias y gran número de invertebrados y además funcionan como barreras naturales ante fenómenos meteorológicos. Para Señal Informativa, Gladiola, Madera.